Bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy haremos algo fuera de lo común, haremos una tortilla de patata y calabacín sin huevos. Para ello vamos a utilizar, en reemplazo del huevo, tofu, harina de garbanzo, sal y agua, patatas, calabacín, cebollas y para un queso que le vamos a hacer una especie de salsa de almendra para decorar, almendras, levadura de cerveza, limón y pimiento del piquillo. Y para darle un colorcito que se parezca al huevo, un poquito de cúrcuma. Bueno, vamos a empezar primero con la verdura, que vamos a ponerla al horno. Lo vamos a hacer al horno para que quede más sano y no absorba tanto aceite. Vamos a usar patatas y también vamos a usar cebolla y calabacín. ¿Por qué hacemos una tortilla de huevo sin huevo? Bueno, todos sabemos que una de las principales causas de muerte en Occidente es el colesterol. Y uno de los principales alimentos que contiene mucho colesterol es el huevo. Así que vamos a tratar de cocinar sin huevo. Y al mismo tiempo le vamos a agregar alimentos que bajen el colesterol, como es el tofu. El tofu baja el colesterol. Así que no solamente vamos a cocinar sin huevo, que ya nos beneficia porque no tiene colesterol, sino que le vamos a agregar tofu, que es un alimento que baja el colesterol por la proteína que tiene el tofu, porque tiene dos sustancias, que es el inositol y la colina, que son lipotrópicos, disuelven la grasa del hígado. Y también porque tienen isoflavonas que también bajan el colesterol de sangre. Así que es una maravilla. Estamos haciendo una tortilla de patata, que no solamente es un alimento, sino que también es un medicamento. Y le vamos a poner también unas cebollas. Así, la cebolla también es muy buena para la salud, así que no mezquinen cebolla cuando cocinen. Tiene quercetina, una sustancia que es antitrombótica. Así que esta tortilla está súper completa. La quercetina está en las cebollas y en las manzanas. Así que esta tortilla no solamente nos baja el colesterol, sino que nos previene los trombos. Vamos a poner una fuente y la vamos a hacer al horno para que no se embeba en aceite. Le voy a poner un poco de aceite de oliva. Sal. Lo vamos a mezclar y la llevamos al horno aproximadamente 25 minutos en un horno a una temperatura de 200 grados. Bueno, ahora vamos a hacer lo que reemplaza el huevo. Aquí vamos a poner 200 gramos de tofu. Le vamos a añadir una taza de agua. Un poquito de cúrcuma para darle color. Y le vamos a poner 4 cucharadas de harina de garbanzo. La harina de garbanzo tiene esa propiedad de ligar, de ligar, se endurece. Ponemos 1, 2, 3 y 4. Le añadimos la sal. Y ya tenemos listo. Ahora molemos bien y nos queda la crema y esto va a ser lo que va a reemplazar el huevo. Bueno, esto ya está. Nos ha quedado como una crema. Así espesa. Pero nos tiene que quedar como si fuera el huevo. Como si fuera la textura del huevo batido. Esto es importante, ven. Aquí me ha quedado como si fuera una textura del huevo batido. Bueno, ahora voy a sacar del horno la verdura que ya está. Y lo vamos a mezclar. Lo ponemos como si haríamos una tortilla normal de huevos. Lo ponemos todo a la preparación que hicimos. Y el colorcito que ustedes ven es un amarillito. Como si estaríamos haciéndolo con huevo. Lo mezclamos bien. Y aquí yo ya tengo el sartén caliente. Lo voy a pincelar con aceite. Esta tortilla también es baja en grasa. Comparando con la otra tortilla. Porque como le hicimos al horno a la verdura. Y como no estamos utilizando la yema de huevo ni huevo. Entonces mucho más baja en grasa. Ya tengo esto caliente. Y ahora lo que hago simplemente es... Echar todo. Y le damos la forma como si fuera una tortilla normal. De aquí el más, ustedes hacen de cuenta que lo están haciendo con huevo. La acomodan como si fuera una tortilla normal. La aplastan. Así que se vaya cocinando a fuego lento. Ahora la dejamos a fuego lento 15 minutos de cada lado. Y esperamos hasta que se cocine bien. Bueno, ya tenemos lista nuestra tortilla. Ya es el mismo procedimiento que cualquier tortilla de huevo. La hacéis exactamente igual. Nada más que cambiando el huevo por el tofu y la harina de garbanzo. Bueno, ahora voy a hacer el queso de almendras. Que vamos a hacerlo como tipo salsa, un poquito más flojo. Vamos a usar media taza de almendras molidas. Un poco de agua. Más o menos un vaso. Vamos a usar un poco de limón. Yo puse acá el zumo de medio limón. Y dos cucharadas de levadura de cerveza. La levadura de cerveza es muy rica en vitamina B. La almendra también, de ácidos grasos esenciales. Así que esto va a quedar como una crema muy nutritiva. Y va a aumentar también el valor proteico de la tortilla. Ya tenemos listo nuestra salsa de queso de almendras. Lo vamos ahora a usar para decorar. Le voy a echar un poquito de sal, que me faltó echarle. Y ya está listo. ¿Por qué ponemos un queso de almendra y no un queso de vaca? Realmente, este queso tiene muchos nutrientes. Y no tienen ni hormonas, ni pesticidas, ni herbicidas, ni ácidos grasos saturados, ni grasa mezclado con calcio, que es peligroso para pegarse en las paredes arteriales, cuando el calcio está mezclado con el colesterol. Bueno, ahora vamos a hacer un colchoncito de lechuga para decorar. La lechuga es otro vegetal que es beneficioso para nuestra salud, porque tiene clorofila. Todas las hojas verdes son muy beneficiosas y tenemos que consumirla todos los días. Y también tiene un alcaloide, lechuga, que nos ayuda a relajarnos. Por eso es que se suele dar para dormir durante la noche, hasta té de lechuga o croquetas de lechuga, porque cuando se lo calienta, a ese alcaloide se lo puede aprovechar mejor. Bueno, miren qué bonito, lo más finito que ustedes puedan cortar. Y le vamos a poner alrededor. Así, que nos decore bien para que sobresalga. La tortilla. Y aquí falta un poquito más de color. Así que le vamos a poner también un poquito de pimientos. Primero he hecho la salsa para que no me tape el pimiento. Esta salsa de almendras. Tiene un sabor muy agradable, riquísima. Y le puedo también dar diferentes sabores de acuerdo a lo que le pongo. Le pongo los tres pimientos para decorar. Hacemos como una flor de pimientos. Y unos tomatitos cherry para integrar el color. Ya nos ha quedado un cuadro. Y realmente esto entra por los ojos. Así que buen provecho. Que la podáis hacer en vuestra casa. Que la pongáis adentro de un bocadillo. Que también le pongáis en la mochila de vuestros niños. Que la podáis llevar de picnic. Porque este es un alimento que no solamente es saludable, sino que también es preventivo y curativo. Bueno, para terminar, como siempre, terminamos con una frase. Este es de Confucio. Que dice así, el verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. Muchas gracias y espero verlos pronto en otro programa de Come Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!